Tony Ballard, ya estamos contigo. ¿Cómo te sientes esta tarde de estar en esta inauguración? No, hombre, me siento muy contento, la verdad, muy agradecido por la invitación. Además, con mucha emoción porque mi amigo Rodrigo Vidal y Luz Helena González, mira, juntos en este proyecto maravilloso de Talent Workshop. Oh, my English is good. Very, very good. Ya sabes, Duolingo. Muy bien, porque aparte esa empresa va a ayudar al talento para que vengan a grabar, a hacer muchas cosas, ¿no?, con el medio artístico. Sí, claro, es la búsqueda de talento nuevo y de reafirmar talentos que ya no son nuevos pero que no han surgido fuertemente. Y eso está muy padre, está muy padre porque hay muchísima gente con mucho talento y hay que, pues, apoyarlos, orientarlos, porque por eso es la orientación, es... Bueno, ¿cómo te explico? Yo he oído cantantes que dices, ¿qué hace aquí? Debería de estar allá. Y no, ahí están. Pero ellos mismos no buscan o no tienen el contacto o no. Y esto es lo que va a servir para muchas cosas, sí, en tanto actuación, canto, en todo, ¿no? Oye, ¿y cómo es que surgió? Mira, ¿desde chiquito ya eras como gracioso? ¿Hacías chistes ahí con la familia o qué pasaba? Mira, ¿desde chiquito, cómo te explico? ¿Cómo te sigues chiquito? Como quieras, pero bueno. Mira, yo de cuando era niño... ¿De cuando era niño? Eh, chiquito, me das miedo. Ok. Cuando era pequeño, bueno, sigo siendo pequeño. Sí, 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 sí. Era muy inquieto. Yo soy hiperactivo, de hecho. Y luego me dicen, oye, ya tienes cierta edad, ya siéntate ya, descansa. Y yo le digo, pe, pe, perdón. El que lo agarró, lo agarró. Bueno. Pe. Sí, sí, ten cuidado con lo que hablas. Era muy inquieto, entonces andaba para acá y para allá y era... Y hacía caras. En la escuela, por ejemplo, los de sexto año me protegían mucho porque era chaparrito, chaparrito y cabezón. Me decían el marciano, por chiquito y cabezón. Te lo juro. Y entonces me decían así y era muy inquieto. Entonces fui creciendo, 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 hasta aquí nada más, claro. Y pues empecé a querer ser torero. Mi mamá sí quería, pero siempre no. Me podía coger un toro y entonces mi papá dijo que no me metieran al ambiente artístico porque me podía pasar lo mismo. Pero bueno, total que me metieron al ambiente artístico. Y entonces empecé a hacer teatro. 17 años de teatro clásico, comedia, de todo, ¿no? Hice la Comedia de las Equivocaciones de Shakespeare. E hice muchas cosas, ¿no? Pero bueno. Y padrísimo, la verdad. Y entonces luego yo empecé a hacer comedia porque me... Me basé en Raúl Valle. Raúl Valle fue quien me inspiró a hacer comedia porque él tocaba instrumentos. Se hace comedia. ¿Perdón te estorbó? No, tan cañones. Y entonces empecé a hacer comedia. Gracias a Raúl me dio la oportunidad. Don Norato Fernández, el socio de Polo Polo en el Keops, en la zona rosa. Él me dio la oportunidad. Y así es como empecé a hacer comedia y con Ortiz de Pinedo, Los Comediantes y mucha televisión. Llevo 56 años de carrera. ¡Tómala, chiquito! ¿Cuántos chistes habrá dentro de todas esas cosas? No sé, unos 7 mil chistes, yo creo. Sí me aviento... Sí rompo el récord Guinness. Pero la verdad, tengo flojera de hacer eso. Tres días y medio contando chistes sin parar. Con descansos de 15 minutos cada hora. No tengo ganas de romper el récord Guinness. Oye, pero crees que haya como una línea dentro de los chistes, porque hay mucha gente que ahora se ofende, ¿no? Por cualquier cosa. Y creo que antes más... ...de cristal que con cualquier cosita te pueden hasta fumear y cancelar y todo esto. Lo que pasa. Mira, eso en Estados Unidos sucede hace muchísimos años. Pero, pero, perdón, ¿no te estorbó? Así es. Eso es lo que me encanta de los estrenos de los cartadas de listón. Que todo el mundo nos amontonamos, pero con una felicidad muy grande. Porque Rodrigo Vidal y Lucilena González, bueno, los amo. Y entonces, en lo que le afecta a la gente ahora es que si dices X palabras... Hablando de gays, por ejemplo, no puedes decir X, 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 X. Pero si siempre ha sido así. O sea, que el color de una persona... Mira ese amarillo. Es que es chino. Mira, es que es negro. Sí, es de África o es de Veracruz. O sea, no tiene nada de malo el color de la piel. No hay color de piel. Somos seres humanos. Quítale la piel a todos y todos somos del mismo color. Rojos. O sea, nada más son... Es la piel, o sea, no manche. Pero eso... Ay, no, no puedes decir negro. Negro tengo la conciencia, negro. Y la... Saludos a Nicola. Pero bueno. Bendito Dios que... Yo soy una persona feliz. Estoy vivo. Disfruto la vida. Estoy actuando, cantando. Programa de televisión todos los domingos, 8 de la noche por las estrellas. Estoy en las redes. Tengo mi canal de YouTube, de Tony Valardi Music. Donde subo mis videoclips de las canciones que estoy cantando. Y yo digo, ay, 55 años de carrera me reinvento y me lanzo de cantante. Entonces, yo no me ofendo con nada y yo cuando cuento chistes, me vale. No estoy poniéndole ni nombre ni apellido. O sea, si digo, ah, es que Nicola es va... Y hago un... Entonces ya le puse el nombre y apellido. No, no. No, no, no. Haces un chiste y no va dirigido a nadie. Al que le quede el saco ya es problema de ellos, ¿no? Digo. Y justamente este tipo de escuelas resaltan los talentos. ¿Crees que si, por ejemplo, tú comenzaste como comediante y ahora estás en la etapa de cantante, ¿cualquier persona, aunque tenga un talento en específico, puede explotar todo lo demás? Todos podemos hacer todo. O sea, a mí me encanta correr autos. Puedo convertirme en corredor de autos. Si tengo el dinero y si tengo el contacto, pues si lo quiero hacer, lo voy a hacer. Pero, o sea, todo el mundo puede hacer lo que quiera. Acuérdense de una cosa nada más. Estamos vivos. Como decía Chespirito, mientras tengas grandes proyectos, no envejeces. Así que, amigos, ¿estás vivo? No le eches ganas, no. Vive nada más. Disfruta cada instante de tu vida. ¿Toni, sientes que te ha hecho falta hacer algo más? Que me ha faltado hacer algo. Si me ha faltado hacer algo más. ¿Ser gay? A ver qué se siente. Nunca he sido gay. Ni lo volveré a hacer. No, artísticamente. Pues, bueno, ahorita estoy tocando el piano ya. Toco la guitarra, toco la batería. O sea, ahora estoy tocando el piano, estoy aprendiendo. Me estoy preparando. Es que yo no paro de estudiar. Acabo de aprender italiano. Bueno, yo parlo el italiano casi perfecto. A lo tanto, ahí duele per cento. Estoy hablando, estoy estudiando inglés. Voy al 16%. Pero lo estoy haciendo con mucho gusto. O sea, y al rato voy a empezar el portugués, que es muy fácil, parecido al italiano, porque son latinos, ¿no? O sea, del latín. Nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde. Y además me gusta estar aprendiendo. La fisonomía de la mujer, por ejemplo. Me encanta estar aprendiendo día a día. La fisonomía de la mujer. Ahorita está el concurso de Miss Universo. No sé si sabías aquí en Ciudad de México. ¿Ese qué? El concurso de Miss Universo. Entonces, están las chicas más guapas de todo el mundo. Si quieres darte una vuelta, va a ser el 16 de noviembre en la Arena México. Para que vayan a los buenos mexicanos que tenemos aquí, ¿no? Ah, el 16 de noviembre no se pierdan en la Arena México Miss Universo. Seguro me caso. No, ¿cuál comercial? Sí. Deberían de ver, deberían de asistir a la Arena México a ver a Miss Universo. Maravilloso. 130 países. ¡130 países! Entonces, yo quiero casarme con una de África. De verdad, la mujer de color oscuro. La mujer de color negro, como le llaman. Me encanta. Me encanta el color oscuro, de verdad. Bueno, ya te veremos ahí. ¡Cállate, perra! ¡No, no, no, no! ¡Decretado! ¡Decretado! ¡Dios los bendiga! Muchas gracias.